Dime si vas a seguir, Julián me dijeron que te la saben todas, a que no te saben, la canción de la Yola La de la Yola, canta, yo la quería, yo la adoraba más que a mi madre, la amaba yo Grispy, canta, entonces tú sos bueno, a que no te saben, la canción del seno Demuestra Grispy, se nos perdió el amor, de tanto usarlo Se nos perdió el amor, se nos perdió ¿Por qué no le pagamos quincena? Julián sigue cantando, esto me causa risa, a que no te sabe, la canción de la Vipa La de la Vipa, hoy la vi pasar, y sin querer se apoderaron de mi antiguo sentimiento Hoy la vi pasar Grispy, canta, nunca te pares, a que no te sabe La canción de Ñame Ñame Ay corazón, si te vas, ese Ñame como te olvidó Julián canta tú, no quiero chime, a que no te sabe, la canción del mime La del mime, óyela, a mí me llaman el negrito del batén Porque el trabajo para mí es un enemigo El trabajar yo se lo dejo solo al güey Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo Crispy, lo de la pasola Porque pasó la vida pensando Crispy, a que tú no sabes quién fue que metió a Charly de gol Oh Julián, el mismo que enseñó a Isabel Aguiar Oye mi Julián, no me den más pena, a que no te sabe, la canción de la pera Espera un poco, un poquito más Crispy, canta algo, que tenga melodía, a que no te sabe, la canción de la tía Crispy, canta algo a la tía Por culpa de tus desprecios, no quiero la vida mía Al ver mi corazón Julián, como la tía Julián canta algo, que sea sencillo, a que no te sabe, la canción de Cintillo Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré Oye Julián, ¿y tú sabes por qué lavo la rueda? Oh porque estás sucia Crispy, a vos te lo sabes Y sabes que sí ya, wepa Julián, con el bombazo Crispy, afirísimo Eh, tiene los trucos Te lo digo de frente Y yo, de la Crispy, Julián, seguimos, juegao Julián, wepa Crispy, el dentista me sacó la muela Pero en la pared o en la nacional ¿O con qué número? Pensaba que se iba a acabar el crimen Ahí lo editamos Ah, pues tú me editas, Nazario Y mientras son de mayor, apaga el disco La boca, Chimbo El alto de Crispy Y el tenor de Julián Agárralo, agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Mira Crispy, vamos repetando ¿Qué? Sí ¡Gracias!